Buenas noches peruanas y peruanos, acabamos de terminar un consejo de ministros extraordinario y hemos aprobado una serie de medidas para hacer frente a la pandemia que está golpeando a nuestro país y al mundo entero. Como es de su conocimiento, la situación es grave en todo el mundo. Durante los últimos días hemos sido testigos del rápido aumento de contagios provocados por la COVID-19. Todos conocemos ya a personas contagiadas y muchos de nosotros tuvimos familiares, amigos y conocidos que han fallecido como consecuencia de la pandemia. Todos compartimos el dolor por el sufrimiento y la partida de nuestros seres queridos. Todos debemos también contribuir a que este sufrimiento no se extienda a más personas. En esa línea hemos aprobado un grupo de medidas focalizadas que tienen como objetivo controlar la expansión de la pandemia. Estas medidas son para prevenir el contagio, atender a los pacientes con COVID-19 y vacunar a la población. Sobre la prevención del contagio. Como ya habíamos informado, las regiones fueron clasificadas en cuatro grupos de riesgo. Extremo, muy alto, alto y moderado. Hoy, 10 regiones están en el grupo extremo, lo que exige confinamiento. Es decir, cuarentena. Estas son Lima Metropolitana y Lima Región, Callao, Ancash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancabelica, Ica y Apurímac. Se limitan todas las actividades que impliquen desplazamientos fuera de la casa, con excepción de tiendas de abastecimiento de productos básicos con un aforo del 40%. Los restaurantes operarán solo en modalidad de libre y se autorizarán salidas peatonales una vez al día por una hora. Queda suspendido el transporte terrestre y aéreo interprovincial. Nueve regiones están en nivel muy alto, lo que requiere medidas de protección muy fuertes. Estas son Tumbes, Amazonas, Cajamarca, Ayacucho, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. En este nivel, se autoriza solo la apertura de tiendas en general con un aforo del 20%, tiendas de productos básicos con un aforo del 50% y restaurantes al aire libre con un aforo del 30%. Se permite el transporte interprovincial terrestre con un aforo del 50% y el transporte aéreo continuará como hasta ahora. El toque de queda será a las 8 de la noche a 4 de la mañana. Los sábados y domingos en esta categoría se restringe al uso de vehículos particulares. El resto del país está en nivel alto. El toque de queda permanece de 9 de la noche a 4 de la mañana. Se restringe el tránsito vehicular particular los domingos y se permite el transporte interprovincial. Desgraciadamente no tenemos regiones en situación moderada, lo que indica la gravedad de la pandemia que estamos enfrentando. Mantendremos las restricciones para los vuelos internacionales procedentes de Europa y se incluirá, además, a Brasil. Todas estas medidas y algunas adicionales serán comunicadas en breve por la presidencia del Consejo de Ministros y entrarán en vigor el domingo 31 de enero a las 00 horas por un periodo de 15 días, es decir, hasta el 14 de febrero inclusive. Pasando al segundo tema, en cuanto a la atención a los pacientes con COVID-19. Ante el significativo aumento de casos positivos, estamos ampliando el número de camas UCI. Se han incorporado 196 camas en las últimas dos semanas y se añadirán 350 más en las próximas dos semanas, tanto en los hospitales del MinSA como en los hospitales de salud a nivel nacional. Asimismo, en colaboración con el sector privado, gremios empresariales y organizaciones de la sociedad civil y religiosas, tales como la Sociedad Nacional de Industrias y la iniciativa Respira Perú, se está aprovisionando para los próximos días más de 2.000 respiradores de un solo uso para alto flujo, 5 millones de mascarillas y 1.000 termómetros. Además, Respira Perú y el sector privado han donado plantas generadoras de oxígeno, producidas en el Perú a los establecimientos de salud pública. Asimismo, se tiene prevista la entrega de 15 plantas como parte del primer lote del convenio del Ministerio de Salud con la Universidad de Ingeniería. Estamos ampliando la atención, la capacidad de atender hospitalariamente a todas las personas que llegan en estado de gravedad a los establecimientos de salud. En tercer lugar, sobre el acceso a la vacuna y el proceso de inmunización. Desde que asumí el gobierno, hemos trabajado intensamente para conseguir la vacuna y distribuirlo de manera adecuada. Como lo anuncié, el primer contrato por un millón de dosis a ser entregado está en plena ejecución. Hemos trabajado día y noche para que este primer lote llegue en la fecha anunciada y confiamos que este envío, que está listo para ser trasladado, arrive en Lima en los próximos días. Además, hemos ya enviado a Sinopharm dos contratos para provisión de medio millón y de millón y medio de dosis en febrero y en marzo de este año. Agradezco el generoso aporte del sector privado peruano para el traslado de este primer lote de vacunas. Han contratado una empresa internacional de logísticas para traer las vacunas al Perú de manera segura y rápida. Iniciaremos el proceso de vacunación en febrero. La presidencia del Consejo de Ministros lidera un grupo de trabajo que coordina acciones de apoyo al proceso de vacunación y que incluye a instituciones del sector público, como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Salud, a los gobiernos regionales, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. A entidades privadas, empresas, gremios y otras organizaciones. A entidades de la sociedad civil con el acompañamiento de la Contraloría General de la República. Debo informar que ya contamos con un plan operativo de vacunación a cargo de Minsa con la participación de Salud, Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El cual será supervisado por la presidencia del Consejo de Ministros con la colaboración de participantes del sector privado. El personal de salud que trabaja en la primera línea de atención a las consecuencias de la pandemia será con quien se inicien las jornadas de educación. Voy a poner el hombro para mostrarles que la vacuna es la única alternativa que tenemos para ganarle al COVID. Soy un hombre de ciencia. Creo en los avances de la humanidad y seré uno de los primeros en vacunarme. Pero además, de todas maneras tendremos que continuar con las medidas de protección que todos conocemos. No debemos estar en la calle sin mascarilla. Evitemos salir si no es indispensable. Mantengamos la distancia de al menos un metro y medio con personas que no viven con nosotros. Lavémonos las manos frecuentemente. Mantengamos la ventilación de las áreas donde estamos y evitemos aglomeraciones. Trabajando juntos, gobierno, sector privado, organizaciones de la sociedad civil, instituciones religiosas y entidades académicas, con el valioso, significativo y esencial de todos los ciudadanos, podremos hacer frente a los enormes desafíos de estos tiempos. Los peruanas y peruanas hemos demostrado que no nos rendimos ante la adversidad. Que sabemos luchar y triunfar. Que reconocemos que nuestro país es más grande que sus problemas. Tenemos una enorme reserva de solidaridad, generosidad y vocación de servicio. Saldremos de esta crisis. Sabemos que es posible hacerlo y que lo haremos. Estoy seguro de que todos veremos días, meses y años mucho mejores en los cuales el recuerdo de esta pandemia nos reafirmará en nuestro propósito de caminar juntos hacia un futuro mejor. Así como ustedes están cuidando a su familia, nosotros estamos trabajando sin parar para cuidar a la familia de todos. El Perú. Muchas gracias.